Dios les bendiga, soy el Pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obrecht de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 10 de septiembre de 2019. Primero el Evangelio. El mensaje del primer Evangelio, es decir, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 48 de esta serie. Santos hasta la cocina se llama la enseñanza de hoy. La enseñanza de hoy, basada en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 1. Y siguientes llegaremos hasta el versículo 12. ¡Qué impresionante! El Señor ha enfocado su paso hacia Jerusalén, lo cual significa el final de su destino en la tierra, el enfrentamiento con sus enemigos y su muerte. Y sin embargo, se toma tiempo para hablar de la familia, respondiendo preguntas y dedica tiempo a los niños. Se ríe con ellos, los levanta en sus brazos y los bendice. La razón es esta. La santidad de la que nos ha estado hablando esta semana no puede ser verdadera ni completa si no se integra a la vivencia familiar. Vamos a leer el pasaje. Dejaremos pendiente el asunto de los niños para el devocional de mañana. Pero vamos a leer los pasajes anteriores a este evento. Y levantándose de ahí, fue a las regiones de Judea y de más allá del Jordán. Las multitudes volvieron a acudir a él y, de nuevo, les enseñaba como él acostumbraba. Entonces se acercaron unos fariseos para probarle y le preguntaron si era lícito al marido divorciarse de su mujer. Pero él respondió y les dijo, ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y despedirla. Pero Jesús les dijo, Ante vuestra dureza de corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. En casa sus discípulos volvieron a preguntarle acerca de esto y les dijo, Cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro comete adulterio. El pasaje es delicado. Como ustedes pueden ver, especialmente estos últimos versículos, el pasaje es delicado. Se refiere a la célula básica de la sociedad, que es también la primera institución creada por Dios y que el día de hoy se halla en una crisis reconocida por todos. Consideremos los siguientes antecedentes. Les platico. La ley del Antiguo Testamento permitía que el varón repudiara a su mujer mediante un trámite relativamente sencillo. Así lo dice Deuteronomio 24.1. Se los leo. Si un hombre toma una mujer y se casa con ella y sucede que a ella no le agrada por haber él hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá una carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Debo decirles que otras versiones de la Biblia, en lugar de utilizar la frase cosa vergonzosa, le llama alguna falta grave. Aquí dice cosa vergonzosa, en otros lados dice una falta grave. Había dos corrientes en la época de Señor Jesucristo, dos corrientes de interpretación, que trataban de decir su propia definición sobre cosa vergonzosa o alguna falta grave. Unos decían que se refería exclusivamente a la infidelidad sexual. Otros decían que se refería a cualquier cosa que al marido no le agradara de su esposa. Y la mayoría, en el tiempo de Jesús, apoyaba la postura liberal que permitía a los varones repudiar a su mujer por cualquier cosa, porque hablaba mucho, porque hablaba poco, porque quemaba la comida, porque lo que fuera. O sea, cualquier cosa no le agradara. El resultado de todo esto era que muchas mujeres se resistían al casamiento porque no tenía casos. Había muchos divorcios. La práctica generalizada del libertinaje y la posición discriminadora les causaba una gran inseguridad. Es un hecho que los divorcios eran asuntos cotidianos. Si hoy nos escandalizamos de tantos divorcios, debo decirles que en esa época eran parecidos a nosotros o mucho más. Las mujeres no podían promover su separación voluntaria a menos que el marido contrajera a la lepra o se dedicara a una profesión considerada inmunda, como se dice, como matar puercos o como criar las pieles de los animales, o sea, cultivar o no sé cómo se dice la piel de los animales, porque eso era estar en contacto con un cadáver y entonces lo hacía inmundo. Y para los judíos, curtidor de pieles es lo que quería decir. Para los judíos eso era una profesión abominable, era una profesión inmunda. Y una mujer podía separarse de su esposo si ese era su oficio. Pero la ley de Moisés tenía dos propósitos al permitir que el marido pudiera dar carta de repudio a su mujer o divorcio a su mujer. Tenía dos propósitos. Primero, desalentar los divorcios o repudios. Y segundo, dar a las mujeres una formalidad en el término de sus relaciones matrimoniales para darle la oportunidad de poder casarse de nuevo sin violar la ley y no quedar en desamparo permanentemente. Porque una mujer que su esposo solamente la dejaba pues no podía casarse otra vez y las mujeres en aquella época que no se podían casar estaban en absoluta pobreza. De acuerdo a las condiciones económicas de aquella época. Sin embargo, a pesar de esta ley y de que el matrimonio era considerado sagrado y la familia extraordinariamente valorada, en aquella época la disfunción familiar era lo común. Esta es la razón por la que el Señor se manifiesta a favor de la familia. Es importante decir que existen otros textos bíblicos que deben ser considerados para dar una conclusión respecto a los problemas matrimoniales que existen el día de hoy. Pero es importante que dignifiquemos el matrimonio porque eso es de lo que habla Jesús aquí. Y cuidado, déjenme, digo una nota que es muy importante. No debemos usar este pasaje para condenar a quienes han experimentado un divorcio. No debemos hacer eso. Sé que este final del pasaje dice de una manera muy tajante. Dice, se los leo otra vez, cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro comete adulterio. También déjenme de explicarle una cosa. Aquí el pasaje habla de la persona que toma la iniciativa para divorciarse y dice que no se debe hacer. Tengamos cuidado con eso porque esto no significa que todas las personas que están divorciadas están ya tachados, están ya archivo muerto. Ya los mandó Dios al archivo de no solucionables y entonces ya no tienen remedio. No, no habla de eso en la palabra del Señor. La palabra del Señor habla de gracia. La palabra de Dios dice que si nuestros pecados fueran negros o rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La palabra de Dios es clara cuando dice que Dios puede perdonarnos nuestros pecados y ciertamente el divorcio es una desgracia, no es algo que glorifique a Dios, definitivamente no, no es algo que honre a Dios, algo de que presumir, oh, que suave, ya llevo tres divorcios. No, pero también es cierto que hay un pasaje en el Evangelio de Mateo en donde el Señor Jesucristo, en el Sermón de la Montaña, dice que no es lícito que el hombre de carta divorcie a su mujer y luego añade a no ser, a no ser, y luego en esa parte dice a no ser por causa de fornicación. Más adelante, en el capítulo 19, también a pregunta expresa, él dice a no ser por causa de adulterio. Es la misma idea. Es la violación del pacto matrimonial a través de una infidelidad. Es decir que el divorcio sigue siendo una desgracia, pero hay ocasiones en las que se justifica porque es un pacto entre dos personas, un pacto de amor, de lealtad, de cuidado mutuo, de auxilio mutuo. Si uno de los dos viola el pacto porque se va con otra persona, porque es un holgazán o es una persona malvada, él o ella, quien sea, pues ha roto el pacto y la otra persona no tiene por qué estar obligada a estar esperando y sufriendo a que la otra persona, que no está dispuesta a cumplir el pacto, los pactos entre seres humanos, si una de las partes no la cumple, pues la otra tampoco. Usted va a la tienda a comprar un carro y hacen un pacto de que usted va a dar tanto dinero cada mes y usted no cumple el pacto. Lleva seis meses sin dar. ¿Qué creen? Le quitan el carro. ¿Por qué? Porque la otra parte no está obligada a seguir cumpliendo con el pacto cuando usted no está cumpliendo con lo suyo. Así que tengamos cuidado con eso. No condenemos. Otro día hablamos, si ustedes gustan, en otro programa que se llamará Pregúntale al Pastor sobre esta papa caliente que es el divorcio, pero por lo pronto digamos, tengamos muy claro esto. Este pasaje no es útil para condenar a las personas que han experimentado un divorcio. Pero sigue diciendo el pasaje o la enseñanza del pasaje, al Señor le importa nuestra relación familiar. Ese es el punto. Le importa nuestra relación familiar. No podemos experimentar la verdadera santidad solo en nuestra experiencia religiosa. La santidad que Dios opera en nosotros llega hasta nuestras relaciones familiares. Aquellos que se convierten en ratones de templo, pero abandonan a su familia. No están viviendo la fe verdadera. Aquellos que huyen de sus relaciones hogareñas y se ocultan en las paredes de los templos o entre los muebles de la fábrica o la oficina, no están experimentando la santidad, sino una enfermedad familiar muy seria y dañina que destruye, que despersonifica a los hijos. Cuando creemos en Jesús y decidimos seguirle como lo hemos estado haciendo en estos días, usted y yo me refiero, leyendo su palabra y tratando de seguirlo, los resultados también se dejan sentir en la casa. Porque Dios no nos bendice como seres individuales, sino como miembros de una comunidad. Porque el cristianismo no es de solitarios. Acuérdense que somos ovejas y las ovejas tienen relaciones interpersonales. Las ovejas se juntan. Las ovejas, de hecho, su defensa contra los depredadores es estar juntas. Porque las ovejas no tienen alas, no tienen ponzoña para picar, no tienen colmillos para morder o desgarrar, no tienen uñas, ni corren muy rápido. Pero sí tienen algo extraordinario. Tienen rebaño y pastores y se juntan y se ayudan y se defienden. Así que tengamos cuidado con eso. No fuimos creados para ser individuales. Por eso la experiencia de ser cristiano y la experiencia de experimentar santificación alcanza a la familia. El caminar rumbo al Calvario, perdón, el Señor caminaba rumbo al Calvario y sin embargo se detuvo a darnos instrucciones sobre la familia. No es esto importante. Le importa, le importa al Señor la familia. Es más, cuando estuvo aquí en la tierra, Él encarnado, su primer milagro que realizó, ¿cuál cree usted que fue? No fue sanar a un ciego, ni hacer que corriera un cojo, ni limpiar a un leproso, ni resucitar a un muerto. ¿Sabe cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Ahí está en el Evangelio de Juan. Fue solucionar un problema de despensa a unos recién casados. Se acabó el vino en la boda y Jesús transformó agua en vino. Ese fue su primer milagro y usted dice, no, que cuando era niño hacía, esos son libros apócrifos, hay algunos libros apócrifos, libros no bíblicos que dicen historias fantásticas acerca de Jesús. Ese Evangelio de Juan aclara y dice, este es el principio de señales que hizo Jesús en Cana de Galicia. Es decir, es el primer milagro definitivamente. Entonces quedémonos con esta primera enseñanza. Al Señor le importa, ¿no? En esta relación familiar. ¿Por qué habló Jesús de estas cosas? ¿Por qué habló en contra del divorcio? Porque odia a los divorciados, no ama a las personas que han experimentado problemas, igual que a usted y a mí. Usted y yo todos tenemos situaciones difíciles que hemos vivido en la vida y nos ama a todos independiente de cualquier cosa. Sin embargo, a Él le importa mucho la familia. Quiere defender la familia, quiere mantener la familia unida. Así es que deberíamos luchar por eso. Insisto, hay una ocasión en Evangelio de Mateo en donde el Señor da una salvedad para el divorcio, pero no significa con eso que debería ser nuestra primera opción y significa que eso es una gran bendición. No, significa que hay ocasiones en las que no escogemos el bien y el mal, escogemos lo menos peor. Escogemos de los males el menos peor. Hay ocasiones en las que ese es lo menos peor, la separación definitiva, porque uno de los dos no está cumpliendo con su pacto. Pero el Señor se refiere a esto en este pasaje en particular, por lo mucho que ama la familia. Así es que podemos decir lo siguiente, el proceso de santificación de nuestra vida se relaciona con nuestra experiencia familiar. Santidad es vivir el matrimonio tal como Dios lo diseñó. Así que le propongo, comprometámonos con el Señor, renovémonos en sus enseñanzas, inspirémonos en su enseñanza y dejemos que santifique nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir y que santifique por lo tanto nuestra familia. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!